Cuando te vi aquella vez En tus ojos me enamoré Sentí el ansia en tu mirar Quien como tú pudiera amar Te quiero mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me grabas Y la amargura se quemó Aquella imagen de un adiós Te estoy buscando en mi sanidad Solo tu sombra se quedará Quiero sentirte junto a mí Que estás tan lejos de aquí Te quiero mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Siempre mirando hacia atrás Como la luz en soledad Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Y la luz en soledad ¿Y tu mirada nos unió? Y tu mirada nos unió Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me dabas Y la amargura se hiervó Aquella imagen de una Dios